Música Para la respectiva tarea De la historia de la comunicación Somos el curso de primer semestre El tema de la tarea Es la etapa primitiva en que se desglosa Con las primeras formas de comunicación En Ecuador y América Latina La colonia Y el contexto de las primeras Emprentas en América Latina Los integrantes que formamos En este grupo son los siguientes Yadira Yasmín Plaza Santa Cruz Ricardo Antonio Rivera Sintrago Justin Young Tapia Robles Y mi persona Johnny Josué Ticce Santos Boris Javier Dubaymuran Y Juana Lilibet Vélez Saldaña Bueno, continuamos con todo el recorrido En que acomodamos a inicio A todo este aprendizaje y a esta tarea Bueno, vamos a comenzar con un objetivo De la tarea que nos vamos a dar Detalles a dar más adelante Generar contenidos audiovisuales Que permitan interpretar el carácter social Cultural, económico y político De la existencia humana En su recorrido histórico Eso es lo que vamos a ver Cómo se dio esta toda esta información Que sacamos ya sea de otras fuentes O de la fuente que nos dio el profesor Mediante las plataformas De los materiales complementarios Y videos y presentaciones Como todo tarea grupal Correcto Tenemos que dar temas A seguir a los siguientes integrantes En la etapa era de los signos y señales Dimos a conocer las primeras formas De cómo comunicarnos Y cómo se dio a realizar Todo este proceso Que se llevó a cabo De asignar conceptos Ya sea de las plataformas O sea de otras fuentes ideales Correcto Esa persona se llegó con este tema Fue la señorita Yadira Yasmín Plaza Santa Cruz Que dio a conocer sobre este tema Y sobre lo importante Que era la comunicación En ese tiempo Cómo se basó en conceptos En organizadores gráficos En que aparte de eso Nos envió lo que es La bibliografía Que eran sobre la era de los signos Como tenemos conocimiento Que a veces uno no Tiene todo ese investigativo Entonces nosotros sacamos De otras fuentes Para poder darnos a conocer Más investigaciones Y poder saber Cómo eran su comunicación Cómo son lo que es Los temas basados En cada uno de los integrantes Que se dio a realizar Vamos a hablar sobre la era Del lenguaje del habla Este tema fue realizado E investigado Por nuestra alumna Nuestra compañera Lilibet Juana Lilibet Vélez Saldaña Ella nos ayudó A lo que es Investigar A dar ideas Aparte Lo que sacó De la plataforma De los materiales Y presentaciones Correcto Ella aparte de eso Investigó Fuentes Donde nos iban a ayudar A poder ver Qué era lo que era En la era del habla Cómo los investigadores Poder Tener un control De cada una de las cosas Para poder dar Una solución De cómo era su lenguaje Cómo facilitó Ahorita en la actualidad A comunicarnos De una manera Más fácil Más práctica Y más Bueno Continuando con lo que es La era de la escritura Y el alfabeto Y sus fases Estos temas Se dieron A A idealizar Lo que es Con nuestro compañero John Tapia Robles Que nos ayudó A investigar Cómo eran sus escrituras Cómo era su alfabetismo En esa etapa Que era muy importante A realizar En cada uno de esos momentos Cómo se iban Comunicando Inmediatamente Y siguiendo Con lo que es Las otras etapas Y aparte También El desarrollo Lo que era Sus pegraminos Sus papiros El papel Cómo desarrolló Todo eso Correcto Vamos a conocer También sobre Bueno Continuando con los temas Que es el mundo antiguo Grecia Roma Y la democracia griega Y el imperio romano Se dieron a dividir A dos personas En estos temas Que es Boris Javier Dubái Morán Y nuestro otro compañero Ricardo Antonio Rivera Correcto Entonces Ellos nos dieron A investigar Sobre cada uno De los procesos En cómo se dio Lo que es La democracia Cómo se organizaron Las clases sociales Las monarquías La república Y la comunicación En ese etapa En que también Aparte de eso Investigaron Sobre la democracia Y la república En Grecia y Roma En que como vemos Y observamos Ahí La democracia Nación Atenas Y la república En Roma En ambos casos Como respuesta A gobiernos De autocráticos Fueron sistemas No tan distintos Que sirvieron De módulos Todo esto Nos ayudó A poder experimentar De otras fuentes Para poder sacar Conclusiones De esto En que nos ayuda A desenvolvernos Mucho mejor Continuando Con lo siguiente El tema Que es El apreciamiento De los antecedentes Más remoto Del periodo Y el feudalismo De alta y baja Edad media Este tema Fue por mi persona Y un hijo Xetixi Santos Dimos a conocer Sobre las épocas De la edad media Y también Sobre los periodos A que no se fue Dar una buena Organización Como una naturaleza Definida Aparte de eso Como mi persona Yo también Investigué Sobre la edad media Cómo fue Por qué se llega A la edad media La crisis Del imperio romano La crisis económica Y la inestabilidad Política También vamos a conocer Sobre qué es La edad media En el periodo Histórico De la civilización Occidental Y sus consecuencias Del feudalismo Bueno Terminando con esto Sobre los organizadores Gráficos Nos ayudaron También con nuestra Compañera Lilibet Vélez Saldaña Ella nos ayudó También con estos Organizadores A base de cada Uno de los temas En fin Aquí tenemos Lo que es Las referencias Bibliográficas Donde hemos sacado Algunas Investigaciones Aparte de Otras fuentes Aparte de Lo resumido Y todo esto Fue nuestro Proceso de trabajo Y evidenciado En cada uno De los Ítems Que tenemos Aquí Muchísimas Gracias Música Música Gracias por ver el video.